hola seguidores de mi canal en este vídeo voy a hablar un poco de esta herramienta que es el en realidad en español la verdad nunca he escuchado como lo nombren pero en inglés se le llama third hand soldering station algo así pero el nombre verdad en sí es third hand quiere decirla con una tercera mano que te ayuda la tercera mano que te ayuda a sostener algo ese es el nombre que se le da algo así como esto o como éste verdad este tiene otro nombre permítanme dejar ver en la caja como lo nombran eso en inglés si como podrán ver esta es su caja del de este eso es como quisieran como lo buscarían este sería su nombre esto sería el nombre clamping kit o circuit board clamping eso es lo que ese es el nombre que le están dando y pues esto sería como la marca we make pues vemos que es un simple sistema de edad de este de rieles que se amacizan aquí verdad tiene un ajuste aquí y otro del otro lado verdad donde deslizas y puedes ajustar estos dos postes a la distancia que quieras estos aquí tienen ajuste también independiente uno del otro normalmente yo lo manejaba uno medio flojito y el otro era verdad por ejemplo dejaba medio flojo este un poquito y cuando necesitaba yo de darle una leve inclinación verdad ya lo manipulaba y apretaba uno normalmente era 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 esa es esa suficiente verdad tener a uno solo para porque pues esto se puede usar para soldar y todo eso pero casi es si es más bien usarlo para cuando vas a soldar algo y que necesitas que esté un poco inclinado más que nada para eso verdad lo puedes usar para tenerlo una altura y bajar la lámpara y cosas así verdad que no quieras que está tocando abajo por equis razón no lo uso mucho pero pero soy de los que prefieren tener las cosas y no necesitarlas que no tenerlas cuando las ocupas de verdad si me ha servido uso más este por otras razones este otro perdón este otro venía en una en una oferta que agarré donde venían muchas herramientas venía un maletín lleno de cautines todo eso que mencioné en un vídeo pasado donde venía un soldador del cual voy a hablar un caudín le quiero hacer un vídeo aunque sea cortito sólo a esa herramienta porque tiene algo verdad que algo mejor algunos van a decidir lo comprar pero éste si lo compraría porque no es muy caro no recuerdo cuánto me costó porque un amigo lo compró por mí verdad en amazon porque mi cuenta de amazon tengo añales sin usarla hay una razón por la que dejé de usar amazon pero estoy volviendo estoy tratando de recuperarla voy digo estoy pensando en recuperarla la voy a llamar a ver qué tengo que hacer para recuperar mi cuenta pero esta herramienta es algo que si lo recomiendo estar este si lo recomiendo también este pero si no los tuviera ninguno de ellos el primero que compraría otra vez sería éste verdad porque éste mes mes muy útil desde que lo compré primero que nada porque es muy fuerte verdad este este lo amaciza verdad y aunque es un solo aunque es un solo una sola rueda que abajo una sola bola la que detiene es medio caro este verdad no sé si cuesta como 70 dólares o algo así pero es una de ésta muy eficiente porque como ocupa muy poco espacio y tiene mucho movimiento verdad es muy muy versátil lo único que yo le le agregaría a este sería un sistema rápido de 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 ajuste especialmente a esto verdad que que tuviera como un botón yo he visto unas hay unas como clans que se van apretando y van recorriendo poco a poco pero si apretas un botón lo puede recorrer de un solo de un madrazo eso es lo que yo le le haría esto ese creo que va a ser el único update que puedan hacerle una herramienta como ésta o sea el único actualización pero si la recomiendo de verdad es un es muy necesario este también me ha servido mucho y no se diga este este es una chulada la acabo de comprar apenas hace unos 15 días 8 días algo así usado 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 como pueden ver verdad tiene que un poquito de 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 roído aquí la de ésta no es ruido como desgastado no le tiraron mucha carrilla pero me encantó esta herramienta esto es puro metal me da y no está chiquita verdad esto pues que diré yo no no estoy seguro pero debe ser como cuatro pulgadas la lupa verdad el lente el magnifier esta en inglesa se llama magnifier lens se le llama magnifier lens light es como lo podrían buscar yo he visto varios en ebay he visto los que tienen como esto nada más he visto lámparas solas pero nunca mire uno que fuera así como esto y tengo que decirles algo primero que nada se mira muy bien miran hasta sin la sin la luz o sea sin encender la luz verdad tengo una vista muy clara más clara que lo que se ve en la cámara verdad que hay un poco de reflexión de algo verdad de la de lo que es la luz allá en la en la lupa sola no lo miro es algo es un efecto que fuera de cámara no mucho se se nota se ve más clarito sin sin la cámara los brazos son ajustables duros son algo duros verdad no son como miran verdad no son tan se miran que la miren la estoy golpeando y no muy fácil la flexiona tengo que golpear duro como para que eso se doble entonces estamos hablando que es muy buena calidad este material de metal de estos estos son esta viborita de metal es muy buena no sé si si esto sería más más o lo la el este actualización que le pudieran hacer esto quizás sería algo que estos clans pudieran ser de plástico verdad aunque fueran inter si fueran intercambiables mejor donde se le pudiera quitar esto y hacerlos de plástico en caso de que quisieras estar viendo algo mientras lo tienes conectado a la corriente porque obviamente como son de metal pues puede ocasionar un corto verdad como aquí que ya está peloncito o sea aunque tengas el cuidado de de ponerlo en las orillas donde no haya conexión o lo que quieras de cualquier manera sería mejor en en plástico porque pues hay buenos plásticos a estas épocas como este que es durísimo este plástico es buenísima calidad verdad por eso es que este 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 clan este bracito es caro porque es de mucha mejor calidad que esto verdad del plástico de este pero este como es más robusto pues lo hace su trabajo verdad lo hace bien entonces estamos hablando de que esta es una una herramienta muy muy buena de muy buena calidad metal metal todo estas son ajustables verdad de aquí se se abren y las puedes girar con más facilidad está muy bien hecha como les digo la luz también es buena tiene dos niveles no es así de que tiene varios niveles de ajuste pero me parecen como diría yo este este exactos están exactos la cantidad de brillo que da una ahí se mira bien y ahí también lo miro bien o sea en las dos miro bien si vieran una más o menos y en la otra bien dijera pues está aceptable pero no verdad me parecen muy buena iluminación no satura verdad el color no está como un color así como que aburrido por lo menos no para mis ojos no para mi vista verdad a mí me agrada bastante era algo que yo tenía la duda si entre si me compraba algo así como esto tiene tres posiciones me agrada para arriba para arriba es más fuerte más perdón en la posición apretado allí es el medio la velocidad de esta brillo bajo y hacia acá hacia atrás ahí están en el alto en la más alta luminosidad entonces este pues como les digo si este muy buena herramienta definitivamente creo que fue una buenísima compa este la que vi la que la que no tiene iluminación cuesta como una muy parecida esta que yo mire costaba algo así como 60 65 dólares más taxis casi 70 entonces yo estimo que si alguien consigue esto nuevo de perdida debe valer unos 100 dólares pero si se los recomiendo no sé si si yo les podría decir cuál compraría de los tres primeros si no tiene ninguno sería difícil verdad decirles yo darles un consejo no sé de acuerdo a sus posibilidades verdad porque pues yo sé que todo ahorita está caro y es el dinero no es fácil de conseguir pero definitivamente las tres son buenas herramientas verdad dentro de su especialidad porque pues cada una tiene verdad un uso diferente esta tiene similitud con esta y esta pues puede hacer también un poco de lo que hace esta como les digo es flexible no la usaría yo tanto como para como para probar los circuitos verdad energizados pero si como para soldar verdad como les digo estaba por decirles que yo estaba entre si compraba una lupa porque nadie había visto yo en videos veía que veían ellos en el video verdad sigo a un ingeniero de chile muy buen su canal verdad muy bueno su canal su canal se llama algo así como nazar electronics yo lo empecé a seguir hace un par de años en la pandemia cuando comenzó la pandemia muy buen canal y él mira en una lupa parecida a esta pero él nunca mostró verdad nunca hizo esto que estoy haciendo ahorita de ver verdad de que ustedes vean y de recomendarla tampoco pero yo lo estoy haciendo verdad porque pues yo estaba entre si compraba algo así o compraba un microscopio verdad tengo uno también verdad que déjenme lo muestro de una vez no creo que sea necesario hacer un video especialmente para él hace buen trabajo este microscopio citó y estaba entre si me compraba uno más grande o si le mandaba verdad o si conseguía un poste yo para esto porque es lo único que no me gustó que está muy bajito el poste y cuando quiero meter una una placa con componentes grandes como transformadores cerca me estorba verdad aunque ya lo hice subir un poco más verdad este sigue sin convencerme del todo otra cosa que les quiero comentar pues trae una pila nada más que se puede recargar pero ya venía pues yo lo compré usadito ya venía yo creo que muy gastada y una sola pila no le dura mucho verdad eso tienen que tomar en cuenta se puede tener con el cargador puesto eso que ni que verdad y la pila le dura si le dura su media hora fácil eso si tiene iluminación ajustable y hace buen trabajo si se mira bien verdad se mira bien es más lo voy a aprender para que miren a ver si pueden mirar a través de él porque si alguien mira algo así de sencillito como este verdad van a saber si les va a ayudar o no de una vez vamos a hacerlo verdad que no se haga muy demasiado largo el video pero déjenme poner una tableta que más o menos cabe recuerden que algo que tenga componentes más grandes ese va a ser el único problema que lo van a tener que ladear como yo terminé haciendo esto verdad ladearlo hacia un lado en lugar de en lugar de poner la frente allá enfrente metido o sea cuando quiero mirar algo que está un poco así tengo que maniobrar un poco con esto o así por detrás verdad esto se fijan o sea ponerla de esta la base hacia atrás le pongo algo aquí lo detengo pero si hace buen trabajo déjenme parar para enfocarlo ok ahí más o menos lo tengo enfocado déjenme quitar mi lámpara esto la lámpara la uso a veces bajo porque tiene su propia iluminación como pueden ver aquí verdad le pueden ajustar la iluminación pero a veces con la lámpara te ayudas a encontrar algunas matrículas que que vienen en algunos integrados que le ponen como silicona y todo y que eso les medio borra la matrícula a las partes como transistores y eso entonces ven verdad que este en cuestión de enfoque y del tamaño porque ahí lo tengo en el mínimo está en el mínimo de de aumento déjenme lo subo digitalmente el aumento aquí se fijan ahí va aumentando aumenta un poco el tamaño y ya lo hace bien hace su trabajo para hacer un de este que cuesta nuevo algo así como 50 dólares quizás menos lo hace bien verdad no sé si miran un poco de reflexión en a ver déjenme apagar la lámpara verdad y con esto concluyo si hace su trabajo lo hace bien lo único que la pila pues dura muy poco y y es otro de que el poste no tenga un poco más de altura creo que enfocado mejor con la luz con la luz independiente acá de la lámpara pero estamos hablando de que esta es una tarjeta de un refrigerador y una placa de impreso de allí la cual tiene mucho mucho barniz verdad estas están cubiertas no por silicón pero un barniz y éste bueno aparte de que le subí mucho el aumento eso tuvo que ver también si se mira bien verdad este yo recomiendo verdad si lo recomiendo porque éste me ha ayudado a mirar algunas matrículas que ojo el teléfono no ayuda para para mirar algunas matrículas no creas que si tú crees que con tu teléfono no lo miras y con éste tampoco no lo vas a mirar no no siempre es así a veces con éste yo las miro y con mis teléfonos trato y trato y no me da por un buen rato me he dado cuenta que estas herramientas son necesarias y no he comparado algo que si en ésta no la miro en aquella si lo vaya a mirar a eso hasta ahorita no lo sé pero en un comentario les va a dejar verdad dicho si si lo que no puedo mirar en ésta se mira en aquel para que ustedes miren si deciden comprar las dos cosas verdad tener las dos herramientas pero por lo pronto si también recomiendo que compren algo así como esto he mirado algunos que son el puro verdad el puro lente y se conectan una televisión creo también que hacen muy buen trabajo pero recuerden que pues no para todos lados vas a poder llevar eso verdad si toca que revisar en algo en una lavadora o algo pues lo puede uno mover esto portátil y algo que es así no verdad tendrías que usar tú este tendría que ser allí o sea nada más eso que no son movibles de estas herramientas esta no es portátil la azul si la que quité aquella verdad esos esos postes y son portátiles esta es medio portátil pero ésta no porque debe de ir atornillada suelta no funciona no sirve para nada verdad y ésta pues tiene su base que si es portátil pero es algo grande están viendo ahí verdad el tamaño de ésta con esto se hace la pura base está está casi el doble de despeso de circunferencia verdad entonces eso es lo que tienen que tomar en cuenta pues es una herramienta más grande que si así sirve es una herramienta grande eso es todo espero que les haya gustado el vídeo verdad si tienen alguna pregunta o algo se lo puede hacer en un comentario o si amerita un vídeo cortito aunque sea para explicarles algo que quieran saber verdad este graba en una tarjetita tiene memoria propia pero también tiene una entrada de edad para tarjeta me parece si aquí está para una mini es de car para grabar fotos pero si ya tienen fotos grabadas no tiene un menú muy intuitivo pero pero con el tiempo se acostumbra uno verdad pero eso es todo espero que les sirva que les haya gustado que si necesitan comprar algo están buscando que lástima que esto no tiene marca verdad yo lo compré usado no tiene marca no les puedo decir dónde lo pueden conseguir en ebay no lo hallo pero definitivamente si miran algo a la venta como esto lo miran en una tienda vale la pena verdad yo creo que los si lo tuviera que comprar no lo tuviera y lo tuviera que comprar nuevo si pagaría yo 80 dólares por él sin pensarlo 80 dólares definitivamente a mi punto de vista si los vale porque yo ya he visto otros en algunas tiendas que he llegado y no me han convencido como lo hice este este me ha parecido de lo mejor que he visto que tengan feliz noche ya estar de aquí verdad y este también bonito fin de semana que dios los bendiga si les gustó el vídeo me dejan un like si no se han suscrito suscríbase y encienda la campana para que les avise cuando esté subiendo algún material nuevo nos vemos en el siguiente vídeo saludos a mi amigo otoño que fue el que me compró la verdad el el ese el aquel turcan verdad el fue que me hizo favor con su con su cuenta de amazon comprarlo y este nos vemos en el siguiente vídeo es todo por hoy